Cese al fuego multilateral con bandas armadas, dice el presidente Petro. Cese al fuego multilateral. ¿Eso qué significa? No me sorprende, ya Gustavo Petro anunció el llamado cese multilateral de hostilidades. Lo que entendimos todos era que iba a guardar a la policía y al ejército en sus instalaciones y que todos los grandes mafiosos de Colombia, los del Pacto de la Picota, el ELN y las FARC, van a dejar de delinquir mañana o pasado mañana, que tiene un papelito que ya todo lo establece. A mí me suena eso, esa guachafita multilateral. Y una cosa que es bien importante y que debemos tener en cuenta, creo que el único requisito que se está pidiendo para dejar a la ciudadanía desprotegida frente a los criminales es que se curse el curso taller de Iván Márquez de verdad, reparación y no repetición. Iván Márquez ya está aliviadito, nos dicen, y viene a dictar los talleres al Golfo, a Sinaloa, a la ELN y a las FARC. Qué tranquilidad la que sentimos ya desde ya todos los colombianos. Mientras tanto, en 26 municipios de Colombia dicen que solo ha habido 108 invasiones de tierra. Aquellos que están en sus fincas produciendo, trabajando, generando alimentos para Colombia, vayan y se confiesan porque los van a dejar, claro, totalmente abandonados. Salvo que esperen que el fiscal Barbosa, que ya logró una sentencia, frene la toma de tierras en Colombia. Qué vergüenza de país. ¿A quién ha servido la coca? Porque si a uno le dijeran, el catatumbo superó la pobreza. La ciudadanía está muy bien con 40.000 hectáreas de coca. Pero, por eso es muy importante detenerse en estas cifras. Entonces, cuando dicen, en esas zonas hay más pobreza monetaria comparativamente que en el resto. Hay más necesidades básicas insatisfechas. Hay más pobreza multidimensional. Uno se pregunta, entonces, ¿a quién le ha servido la coca? Inteligente no fue poner a Colombia como epicentro de la coca nuevamente. Y, adicionalmente, es menos inteligente pretender darle exenciones a los criminales que han conseguido su dinero con muerte y con sangre y cobrarle más impuestos a los trabajadores y a los emprendedores. El presidente debe recordar que ganó con una minoría muy débil y que no puede atropellar a quienes pensamos diferente. Casi la mitad del país no votó por Gustavo Petro. Y hoy estamos viviendo los costos de la incertidumbre que este gobierno está generando. Insultar a la oposición es insultar a los ciudadanos que tenemos preocupaciones frente a las medidas que está tomando. Demuestra su ego, su talante autocrático, déspota y, particularmente, su intención de atropellar la democracia. Presidente, seguimos listos para dar el debate.